Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Flores y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, amigas, bienvenidas a un vlog. Ahorita estaba... Bueno, me estoy arreglando porque voy a ir a Jessy Boutique. Ya saben que ya he hecho algunos videos con ellos. Y pues dije, ¿por qué no grabo un vlog? Porque hoy voy a hacer precisamente algo diferente porque siempre estoy aquí en mi casa. Y ya saben que en mis vlogs se tratan de ir al mercado nada más porque nada más ahí salgo. Entonces, pues probablemente después de Jessy Boutique vaya al mercado. Entonces dije, pues voy a hacer algunas cosas interesantes en mi vida. Y pues las voy a invitar a que me acompañen a todas mis seguidoras de aquí de YouTube. Entonces, pues eso vamos a hacer. Ahorita me acabo de secar el cabello, me lo voy a planchar, me voy a maquillar y me voy a poner pues algo de outfit. No sé qué me voy a poner, pero la verdad es que no lo quiero pensar mucho porque no es como que una ocasión especial. Pero bueno, ustedes me van a acompañar a esta aventura. Vamos. Muy bien, ya me planché el cabello. Ahora me voy a poner este primer que, ¿se acuerdan? No sé si ya vieron mi video de la reseña de los productos japoneses de Genbu Skincare. Si no lo han visto aquí abajito en la cajita de descripción, les voy a dejar el video. Vayan a verlo para que chequen los productos. En el video les dije que este casi no me había gustado, pero saben que no se combinaba bien con el protector solar. Entonces ya hice algunos cambios y ya me lo pongo. La neta sí me está gustando cómo reacciona el maquillaje. Que la verdad es que casi no me he maquillado, nada más dos veces lo he utilizado. Esta es la tercera y me ha gustado cómo se ve el maquillaje después. También otra cosa que no les mencioné en el video es que tenemos código de descuento. Pero es que el código de descuento me lo dieron después de haber hecho el video. Entonces por si quieren comprar algo y si quieren empezar a calar algo, les recomiendo mucho lo que es el limpiador facial y el exfoliante. Este también se los recomiendo, pero pues si quieren ir probando primero algo más que no tenga tantas dudas de parte de ustedes el utilizarlo. Sería el exfoliante y un limpiador facial. De ahí en fuera, pues si quieren comprar algún otro producto de los que vieron ahí en el video, lo pueden hacer. Y el código es Mexican Curves. Aquí igual se los estoy dejando. Y pues nada, vamos a continuar con la rutina. Dejen que se penetre un poquito esto. Y para aplicar ya la base. Amigas, pues ya estoy lista. Ya se me hizo tarde, pero aquí está el outfit. Me puse esta blusita de Fashion Nova. Este pantalón también es de Fashion Nova. Estos botines. Y déjenles enseño cómo quedé. Así se ve el outfit. Déjenme, me agacho para que vean más o menos. Me urge un espejo ya más grande, pero por mientras este es el que tenemos. Y así es como quedó mi maquillaje. Hoy me maquillé muy café. Bueno, no muy café, pero me puse delineado café. Labios café, doradito los accesorios. Y me puse también un anillito dorado. Y vámonos porque ya se me hizo súper tarde. Bueno, pues ya vamos en camino. ¡Hola, perrito! Y vine a dejar a Chungui a casa de mis papás. Amigas, vean. Ya estoy aquí en Jessie Boutique. Ya conocen la bodega. Y estoy eligiendo algunas piezas para enseñárselas en un video. Hacer un unboxing. Y vean, ya les llegó palettes de Shane por si les interesa. Ya saben que aquí igual en la cajita de descripción les voy a dejar los datos de Jessie Boutique. Y pues nada, aquí voy a seguir escogiendo. Y vean, amigas, ya elegí. Aquí son 12 piezas y de estas voy a elegir 10. Entonces les voy a enseñar dos. Las dos que no me voy a llevar. Entonces, pues vamos a medirnos todo. Vean, este es uno de los que no me voy a llevar. Porque se me nota aquí todo esto. Se queda todo pegado. Y pues la verdad es que no me gusta cómo se mira mi tipo de cuerpo. Entonces, este lo vamos a dejar. Vean, este es el otro que no me voy a llevar. Es un como palazzo. De acá arriba no me subió. Vean, este es el otro. Que tampoco me gustó cómo se me mira. De acá arriba me queda como muy grande. De acá abajo bien pegado. Entonces, este tampoco no. Amigas, pues ya voy saliendo de aquí de Jessie Boutique. Me está dando todo el sol en la pura cara. Estoy viendo cómo voy a salir de esta colonia. Porque hay un trafical. O sea, viernes a las 5 de la tarde en esta colonia. Donde justamente se hace todo el tráfico. Porque aquí arriba de esta colonia está como un parque industrial. Donde hay muchas fábricas. Y pues todos los que trabajan salen de trabajar. Y se hace un trafical. Estoy viendo. Bueno, ahorita voy a revisar en el mapa. Pero quiero que vean la bolsita que compré aquí con Jessie Boutique. Para mis vacaciones. Vean qué bonita está. Y acá adentro trae como tipo morralito. Me encantó. Y también agarré un vestido de uno de los... ¿Cómo se llama? De los holes que hice de Rosgal. ¿Se acuerdan los videos que he hecho con Jessie Boutique? Es este vestido que muchas me chulearon. Pero en esa ocasión que me lo medí. No les conté que me lo había medido en 3X. Y de atrás no me había cerrado. Y ahorita lo miré en 5X. Y dije, esto es para mí. Y dije, me lo voy a llevar. Entonces, pues ya lo traje. Ay, no, amigos. Vean a dónde me mandó esto, el mapa. Ok, prefiero mil veces hacer la fila. Mejor me voy de aquí. No sé dónde ando. Amigas, se me olvidó totalmente seguirles grabando el vlog. Pero una tía cumplió años y vine a comer aquí a los mariscos de mis tíos. Creo que ya les había grabado un vlog aquí en estos mariscos. Pero igual ahorita les voy a dar un tourcito para que vean más o menos cómo es el restaurante. Estamos en una... Vean este. La mamá no es tan padre que está aquí. O sea, vean qué bonito está. Bueno. Y de este lado tenemos un muralito. Vean. Qué padre. Y esta área de arriba todavía no la abren. Vean. Allá está toda mi familia. Acá está una cocina que van a condicionar para poner también bebidas, mixiología, etc. Y algunos otros platillos que le van a aumentar ahí al menú. Pero vean qué bonito quedó aquí la parte de arriba del restaurante. Esta es la parte de abajo donde tienen también parte de restaurante. Y aquí, ¿qué hacen, Alex? Los tacos, los cocteles, los aguachiles, los clamatos. Pues todo lo que estamos al mismo. Y ahí arriba, ¿cuál? Próximamente viene lo nuevo. Lo nuevo ahí arriba. Parrillas, cortes, pastas, ensaladas. Es todo, es todo. Pues ya saben aquí, amigos. Los de Tijuana vengan a comer aquí a Mariscos el Carretón. Están sobre el Boulevard Benítez, vean. Antes, entre la ermita y lo que es la bajada del Costco. Aquí están. Ah, sí, entre 5 y 10 y ermita. Aquí estamos. Amigas, pues ya no alcancé a ir al mercado porque ya se me hizo noche y vean cómo se soltó la lluvia. Oigan, amigas, este vlog empezó totalmente diferente. Era un vlog de ir al mercado e ir a una boutique y terminé en la playa. Pero ya es otro día totalmente. Pues ayer ya no les grabé nada después del cumpleaños de mi tía. Ya ven que les dije que iba a ir al mercado hoy. Pues no fui al mercado, amigas. Terminé en la playa, vine a comer con mis papás. Me invitaron a comer langosta. Y pues andamos aquí. Bueno, nada más vine yo y mis papás y unos tíos. Y este... Ah, pues en el lugar donde vine. Hace unos meses, en julio más o menos, que les hice un vlog también. Vine al mismo lugar, pero en la casa de a un lado. Y aquí bajé a la playita nomás a ver, a recoger una piedra. Hay muchísimas piedras aquí. Vean qué bonito está. Hace un frillazo. Ahí anda mi tío, vean. Mucha piedra aquí, no es tanto playa. Bueno, sí es playa, pero de piedra. Sin arena. Esta me gustó. Ay, hay muchas piedras. Y yo traigo como combat boots. Como que no está tan seguro andar caminando. Pero vean esta. Está X, ¿no? Pero está rosita, está bonita. Si me gustó. Salte. Si me gustó. Salte. Salte. Gracias por ver el video.